Hay un momento en la vida donde los resultados de tu trabajo empiezan a mostrar sus primeros frutos. Un momento en el que tus posibilidades económicas son mayores. Un momento en el que simplemente puedes permitirte distinguirte del resto. Cuando este momento llega, pensar en adquirir un automóvil premium empieza a tener sentido, y más si este puede adaptarse a tu estilo de vida de una forma dinámica. Es por eso que el día de hoy te voy a hablar de 3 vehículos que podrías considerar en tu elección. Audi A1, BMW Serie 1 y Mercedes-Benz Clase A. Para saber, ¿cuál es el mejor hatchback premium alemán? Bienvenidos, yo soy Adolfo Resendiz y aquí arrancamos otro Versus de Seminuevos.com Número 1. Diseño exterior. Quizá este sea uno de los apartados que más te interesen, ya que al final nadie compra un automóvil premium que no destaque del resto. Así que empecemos por saber las dimensiones y características principales de diseño de nuestros participantes. En primer lugar tenemos al Audi A1, que mide poco más de 4 metros de largo, 1.4 metros de altura y pesa un total de 1.200 kilogramos. Esta carrocería goza de un nuevo diseño que deja ver un frente plano, adornado por paros LED, parrilla trapezoidal al centro, laterales con líneas afiladas, espejos pintados al color de la carrocería, rines de aluminio de hasta 16 pulgadas, spoiler en la tapa de la cajuela, emblemas distintivos en cromo, así como calaveras con luces dinámicas. Después tenemos al BMW CR1, con unas dimensiones de 4.3 metros de largo, 1.4 metros de alto y un peso total de 1.375 kilogramos. Esta también es una carrocería totalmente nueva, que deja ver un frente más afilado con faros LED, parrilla clásica en forma de reñón al centro, laterales redondeados, espejos en color negro brillante, rines de aluminio hasta en 18 pulgadas, un pequeño spoiler en la tapa de la cajuela, emblemas distintivos y punta de escape en cromo, así como calaveras tipo 3D. Al final de este apartado tenemos al Mercedes-Benz clase A, con sus 4.4 metros de largo, 1.4 metros de alto y un peso definitivo de 1.375 kilogramos. Sobra decir que esta también es una carrocería completamente nueva, que deja ver un frente refinado, parrilla hexagonal con el logo de Mercedes-Benz al centro, faros LED, laterales discretos, espejos en color de la carrocería, rines de aluminio de hasta 18 pulgadas, spoiler en la tapa de la cajuela, emblemas distintivos y doble salida de escape en cromo, así como calaveras con firma LED. Para mí, el BMW Serie 1 es el que mejor muestra un equilibrio entre deportividad, lujo y practicidad. Pero recuerda que el diseño es completamente subjetivo, así que tú también deberías de tener tu favorito. 2. Equipamiento interior Antes de iniciar con este apartado, debes de saber que tanto Audi A1, BMW Serie 1 y Mercedes-Benz Clase A, cuentan con un amplio catálogo de opciones de personalización para satisfacer las necesidades de sus clientes. En este video tomaremos las características más comunes. Empecemos con el Audi A1, que tiene uno de los habitáculos más llamativos gracias a su combinación de formas, texturas y colores. Su tablero, por ejemplo, muestra ángulos rectos y afilados por todas partes, además de que alberga un cuadro de instrumentos 100% digital de 10.2 pulgadas, aire acondicionado manual, sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 8 pulgadas, compatible con dispositivos móviles y un volante de 3 postes con levas al volante con una posición de manejo completamente orientada al conductor. Dicho esto, hay que destacar que los asientos delanteros cuentan con un soporte lateral moderado, el tapizado puede ir a juego con el color de la carrocería y técnicamente podrías viajar con 5 personas con hasta 355 litros de equipa. Continuamos con el BMW Serie 1, que cuenta con un habitáculo más refinado debido a su diseño, un poco más conservador. Su tablero usa formas más redondeadas, también goza de un cuadro de instrumentos digital de 10.2 pulgadas, igual que el Audi A1, aire acondicionado digital, sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 8.8 pulgadas, compatible con dispositivos móviles y un volante de 3 postes con levas al volante con una posición de manejo más orientada al centro del vehículo. Los asientos delanteros tienen un soporte lateral intermedio, el tapizado es bastante minimalista y en su interior pueden viajar 5 personas con un espacio de carga en cajuela de hasta 380 litros de capacidad. Ahora toca hablar del Mercedes-Benz Clase A, con el habitáculo más lujoso de la comparativa gracias a los materiales y diseño de su interior. El tablero es más juvenil y deja ver dos pantallas continuas para mostrar el cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y el sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil también de 7 pulgadas, compatible con dispositivos móviles. También encontramos un volante de 3 postes con levas al volante y una posición de manejo completamente al centro del vehículo. Los asientos son los más deportivos de los 3 vehículos, ya que tienen un soporte lateral agresivo y el tapizado de los asientos deja ver cuero y alcántara en su interior. Pueden viajar felizmente 5 personas con equipaje en cajuela de hasta 370 litros de capacidad. Como puedes ver, es una contienda muy reñida, pero en el interior, el Audi ofrece un balance adecuado. No es tan conservador como el BMW Serie 1 y no es tan lujoso como el Mercedes-Benz Clase A. Sin embargo, considero que el interior del Audi es más deportivo por la orientación de los instrumentos en la cabina. Llegamos a uno de los puntos más sorprendentes de este Versus y continuamos este repaso en orden alfabético con el Audi A1 en su versión Sportback Urban 30 S-Tronic. Monta un motor 3 cilindros turbo con 1.0 litros de desplazamiento que puede generar 116 caballos de fuerza y 148 libras-pie de torque. Este motor viene acoplado a una transmisión S-Tronic de 7 velocidades. Cuenta con suspensión independiente en el eje delantero, suspensión trasera de eje torsional y dirección eléctrica, un conjunto que puede rendir hasta 18.1 kilómetros por litro en consumo mixto. Respecto a las prestaciones, puede ir de 0 a 100 en 9.4 segundos y alcanzar los 203 kilómetros por hora. Por su parte, BMW Serie 1 en su versión 118i monta un motor 3 cilindros turbo con 1.5 litros que puede producir 140 caballos de fuerza y 162 libras-pie de torque. Este motor se integra en la transmisión automática de doble embrague con 7 velocidades. Cuenta con suspensión independiente tanto en el eje delantero como trasero y también tiene dirección eléctrica. Un tren motriz que puede rendir hasta 17.9 kilómetros por litro en consumo mixto. Además, puede ir de 0 a 100 en 8.5 segundos y alcanzar los 211 kilómetros por hora. Por último, tenemos al Mercedes-Benz Clase A en su versión 200 Style con un motor 4 cilindros turbo con 1.3 litros de desplazamiento que produce 163 caballos de fuerza y 184 libras-pie de torque. Encontramos que este motor se complementa con una transmisión automática de doble embrague con 7 velocidades, monta suspensión independiente en el eje delantero, suspensión de eje torsional en el eje trasero y se mueve con facilidad gracias a una dirección asistida eléctricamente. Trabajando en armonía, este conjunto debe entregar cifras de consumo mixto de hasta 18.5 kilómetros por litro. También puede ir de 0 a 100 en 8 segundos y alcanzar los 225 kilómetros por hora. La velocidad máxima en esta comparativa. Al finalizar este apartado nos damos cuenta que en general el mejor conjunto motriz es sin duda el del Mercedes-Benz Clase A, aunque me gustaría verlo con suspensión independiente en los dos ejes para brindar un manejo más preciso y redondo. Número 4. Precios. Estamos en la recta final de este video y solo nos resta hablar de los precios. Audi A1 en su versión Sportback Urban 30 S-Tronic tiene un costo de $399,900 pesos. BMW Serie 1 versión 118i cuesta $599,900 pesos. Y el Mercedes-Benz Clase A nivel 200 Style se paga por $615,000 pesos. ¿Qué te parece? No cabe duda que los tres autos de esta comparativa son un verdadero ejemplo de movilidad eficiente que no pelea con el diseño ni con brindar agradables experiencias de manejo. Así llegamos al final de otro video. Cuéntanos en los comentarios ¿Cuál de estos hatchbacks alemanes compararías y por qué? Suscríbete a nuestro canal para ser el primero en ver videos como este y recuerda que en seminuevos.com tenemos más de 60,000 automóviles nuevos y seminuevos esperando por ti. Yo soy Adolfo Reséndiz Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.